Se trata de un drama donde el protagonista es un hombre de 71 años de edad, quien el sábado en la mañana se desplazaba en su camioneta por la ruta que une Tomé con Concepción. Antes de llegar a Punta de Parra fue impactado por el automóvil en el que se trasladaban a gran velocidad dos hermanos. Fueron estos últimos, quienes sacaron la peor parte, al quedar su vehículo con importantes daños, no así la camioneta, que continuó con su rumbo. Fue por eso que los hermanos siguieron al adulto mayor, se atravesaron en el camino, le cortaron el paso para después bajarse del auto de manera de encararlo por un accidente que ellos habían originado. Lo que ocurre después tiene dos explicaciones, una la de la defensa y la otra la del Ministerio Público, que a través de la fiscal Paula Flores aseguró ante el juzgado de garantía de Tomé que prácticamente sin mediar acción de los hermanos, el conductor de la camioneta arremetió contra ellos y atropelló fatalmente a uno. Le dan seguimiento al imputado con el efecto de perseguir los daños que se habrían provocado en este vehículo, logrando entonces tomar contacto con quien se trasladaba al interior de esta camioneta. Víctima e imputado se acercan a conversar y es en este entendido que encontrándose la víctima frente al vehículo, a la camioneta, este voluntariamente decide acelerar el vehículo, pasar por encima de él y arrastrarlo. Lo que no mencionó la persecutora al formalizar por homicidio al imputado es que los hermanos estaban bajo los efectos de las drogas y el alcohol, omitiendo además la versión de un testigo que vio cuando ambos golpeaban la camioneta con un objeto contundente, mientras el adulto mayor estaba en su interior. Esos antecedentes los entregó el abogado defensor particular al tribunal y fueron los que acogió la jueza Jimena Martínez para desestimar los cargos y rechazar la prisión preventiva solicitada por la fiscal, subrayando los momentos de terror vividos por el imputado, quien dijo la magistrada defendió su vida. Creo que cualquier sujeto promedio que está al interior de un vehículo, viendo que dos personas están afuera, tras consumo de alcohol y de droga, y parece que era una conducta bastante alterada, golpeando el vehículo es al menos para verse presa de un miedo terrorífico. Creo que es de terror la situación en ese escenario. Arrancar el vehículo y acelerarlo es casi una actuación mecánica de autodefensa para no ser yo el muerto. Para la defensa a cargo del abogado Ítalo Leiva, la fiscalía no fue objetiva en su investigación y además acusó, fue contumaz al apelar la resolución del tribunal, lo que mantendrá a su cliente en el penal Bío Bío hasta que la negativa de la prisión preventiva sea revisada por la Corte de Apelaciones. La fiscalía se separó bastante del principio de objetividad porque no se solicitó que no se estableciera una medida cautelar sino que aquellas fueran menos perniciosas que la medida de prisión preventiva que en el fondo restringe la libertad de la persona. No está en otro lugar, está junto con toda la población penal. Situación que hasta el momento mantiene. Entonces de ahí me pareció bastante desprolija y bastante contumaz en su petición. Mientras el adulto mayor tendrá que esperar privado de libertad a la resolución de la Corte el jueves, el hermano de la víctima fatal, quien había sido formalizado por manejo en estado de ebriedad, sin licencia de conducir y bajo los efectos de las drogas, solo quedó con la cautelar de firma mensual y arraigo nacional.